No caigamos en la equivocación de pensar que el enlazado interno solo sirve para transmitir fuerza, autoridad, popularidad, sino que también estamos transmitiendo semántica. Yo aquí sé que todo el mundo hemos dicho y queda muy bien decir, yo hago variación de Anchor interno. Cuando tú pones algo en el menú de navegación está toda la profundidad de la web, esto quiere decir que está enlazado desde todas y cada una de las URLs. Sí, sí, queda muy guapo, pero es lo menos escalable de la historia y si luego tienes redirecciones o eliminas páginas, es una chapa. No enlazará nada que no quieras indexar. Ahí puesta, tío, me lo cargo. No creo que Google me consumáis recursos, tío. Y sí quiero que la vean los usuarios. ¿Qué vas a crear en tu web que no quieres que Google vea? ¿O que no quieres que la gente vea a través de Google? Generalmente, a nivel de enlazado, lo que vas a querer es que no estén enlazados. Muy sencillo, cuanto más mejor sin perder rendimiento de tu web. Que no hace falta que enlaces a todas las subcategorías en plan que tengas. Tienes un servicio con una cierta localización que tiene más peso, más importancia y más relevancia que un servicio único. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio en el videopodcast LMV. Y hoy tenemos un pedazo de episodio, una masterclass. Masterclass de 0 a 100. Y como siempre, para esto tenemos a un ultraespecialista, a Alex Novoa. ¿Qué pasa, Luisa? ¿Cómo estás? Te he dicho ultraespecialista en la materia, pero la gente se estará preguntando, ¿y de qué narices va a hablar? Vamos a hablar sobre enlazado interno. Vamos a dar unas bases y unos tips bastante buenos. Va a ser un podcast muy táctico. Así que empezamos. Luis Villarroba Alex Novoa Bueno, vamos a meternos con cositas de enlazado interno y hemos vivido el podcast en las siguientes secciones. Fundamentos de enlazado interno, elementos que usar para enlazado interno, tipos de enlazado interno y táctica de enlazado interno según un tipo de web. ¿Qué te parece? ¿Qué tipos de web hemos puesto? Pues hemos puesto para webs de servicios, blogs, portales de clasificados y para tiendas online. Perfecto. Que luego además iremos enlazando otros podcasts que tenemos sobre estas webs en específico. ¿Cómo lo ves? Pues yo creo que, según estoy viendo aquí el pergamino que has creado, creo que esto es una masterclass, no es un podcast. ¿Voy a poder debatir contigo o vas a empezar ahí a hablar, hablar, hablar y no me vas a dejar? Vamos a empezar, nos vamos a pegar como siempre. Hoy voy a estar más calladito que todo el mundo siempre en los comentarios y tú mismo me dices que hablo demasiado, pues me voy a callar hoy un poquito y te voy a escuchar al maestro del enlazado interno, al friki del enlazado interno, al ultra especialista del enlazado interno. Cuéntame. Bien, entonces vamos a empezar con toda la parte del enlazado interno, con los fundamentos y básicamente vamos a definir lo que es y es que el enlazado interno es la forma en la que relacionamos todas las URLs de nuestro sitio web. Cuando hablamos de relación nos referimos a enlazado. Entonces yo en el momento en el que enlace una URL con otra estoy generando enlazado interno. ¿Qué es un enlace? Un enlace es básicamente el elemento anchor HTML con el atributo href. En ese momento tenemos el… Y si le pongo una S detrás es la herramienta. Efectivamente, buena. Estoy chistoso, tío. Dos podcasts seguidos haciendo chistes. MV gracioso. Vamos, gracioso MV. Entonces al final este es el típico hyperlink o hipervínculo de toda la vida de la web y es uno de los principales medios para enlazar URLs entre sí y es un poco la base del enlazado interno. Luego hay diferentes tipos de enlaces también, en plan porque tienes el link, en plan que tienes otros, pero estamos hablando de el típico enlace que más Payran transmite y el que se usa para el enlazado interno. El enlazado interno es el AHR, ¿vale? No nos vamos a meter aquí en materia porque si no estaríamos como 37 horas. Y no quiero que sea técnico esto. Efectivamente. Entonces, básicamente cuando lanzamos una URL con otra, que esto al final tú cuando navegas por la web y vas de una URL a otra o cuando vas de una página a otra, estás en un periódico y entras en plan y como que mencionan otra cosa y haces clic y vas a otra web, eso es el enlazado interno, ¿vale? Bueno, en plan eso sería como entre diferentes webs, eso es el enlazado web, ¿vale? Perfecto. Entonces, el objetivo del enlazado interno es distribuir el Payrank de tu sitio web, la fuerza interna. Ahora vas a decir tú, ¿qué es el Payrank? En plan el Payrank es un concepto que antes se usaba por Google de manera oficial y ahora ya no, pero se supone que se sigue utilizando, ¿vale? Que es toda la fuerza que tiene tu sitio web. Al final, cuando hablamos de autoridad de dominio un poco, que es típico en SEO y que no sabéis, he escuchado mucho, esto es un poco el Payrank global de la web. Al final, ¿cuánto autoritario, cuánta fuerza tiene tu web? ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? Sí. Al final, puedes hablar de Payrank o puedes hablar de que vamos transmitiendo diferentes... Señales, fuerzas. Eso es. Señales, fuerzas, etcétera. Perfecto. Entonces, la fuerza que va a tener tu sitio web la vas a adquirir de manera externa. En el momento en el que medios especializados o medios de autoridad, ya sea medios, webs y demás, te empiecen a enlazar, tu Payrank, tu fuerza, ¿vale? Tu autoridad va a empezar a aumentar de tu web y con el enlazado interno lo que haces es esa fuerza que vas generando la vas distribuyendo. Sí. Por eso es tan importante. Para mí, el enlazado interno son como tuberías y al final tú vas a recibir, ¿vale? En una tubería gigante o en un cubo, ¿vale? Vas a recibir un montón de agua, ¿vale? Que el agua es como fuerza. Y a partir de ahí tú vas a sacar un montón, un montón, un montón, un montón de tuberías. Cuantas más tuberías vayan al mismo sitio, más agua va a recibir. Con lo cual, más fuerza va a tener esa URL. Pero no caigamos en la equivocación de pensar que el enlazado interno solo sirve para transmitir fuerza, autoridad, popularidad. Llámale con el nombre que quieras, ¿vale? Sino que también estamos transmitiendo semántica. Y creo que esta es una clave que no se dice mucho y es muy importante. Esa semántica que estamos transmitiendo y tú dices, claro, esto ya lo sé. Y si lo sabemos, ¿por qué narices en muchas páginas? Vemos cómo con el mismo anchor test, con el mismo texto ancla o con la misma frase keyword estoy enlazando URLs diferentes. Porque estoy enviando la misma señal a URLs diferentes y con lo cual estoy diciéndole a Google, esta URL está etiquetada de la misma forma que esta, que esta y que esta. Con lo cual, se va a generar señales confusas o difusas. ¿Te ha gustado lo de confusas o difusas? Me ha encantado. Ya puedes seguir. Quería hacer esa aclaración. Esto, si te parece, lo podemos hablar en el punto en el que está lo del anchor test. ¿Ah, sí? Vale, perfecto. No lo he leído. Vale, entonces, muy importante, ¿vale? ¿Tú crees que algún día me leeré algún guión de esto? ¡Qué la suda! Entonces, básicamente, el enlazado interno nos sirve para distribuir esa fuerza interna y también la semántica como bien dices, pero luego hablaremos de esto, ¿vale? Perfecto, entonces, es muy importante que nos quede claro de que la fuerza interna depende de la externa. O sea, porque hay mucha gente en plan que dice, he hecho un enlazado interno de la Virgen y no me rankea bien la web. Sí que no tienes fuerza, o sea, sí que tu dominión no tiene autoridad. Puedes hacer el enlazado interno más estratosférico que quieras, más masivo, más abusador, pero es que te va a dar igual porque no tienes fuerza externa, que esto es una cosa de la que muchas veces no nos olvidamos. Yo también peco mucho de darle de masiva importancia muchas veces al enlazado, cuando en verdad igual me toca preocupar de hacer una buena estrategia de perra digital primero, de del inbuilding, meter bien la fuerza, bien la autoridad temática y luego ya distribuir. Empiezas con un puntito de fuerza como empieza cualquier otra web, así que no tienes ninguna ventaja competitiva. Y sí que es cierto que cuando hablamos de que necesitas mucha fuerza, mucha fuerza, dependiendo el nicho en el que estés, dependiendo lo que quieras posicionar, etcétera, necesitarás más, menos y sí que puede ser que con una web que no tiene autoridad externa puedes rankear para N palabras claves, con determinados artículos, etcétera, etcétera, porque no solo este factor es el que cuenta, cuidado. De hecho, hace poco Google ya dijo que los enlaces no forman parte de los tres factores principales, pero siguen siendo importantes, que no nos olvidemos. Pero hay muchísimos factores más. Este es uno más. Y no es ya de los tres más importantes. Créetelo o no, pero ahí está. Ahí está. Perfecto. Vale, entonces, algunos conceptos relacionados con enlazado interno y que son muy importantes conocer, ¿vale? Vamos a hablar de cuatro. Razonable Surfer, ¿vale? En el momento en el que te metas con temas de enlazado interno vas a empezar a leer esto, que básicamente es una patente, en la que te dice que depende de la prominencia en la que esté el enlace, va a pasar más o menos fuerza. ¿A qué nos referimos con esto? Pues que si un enlace está en la parte alta del texto, se supone que va a pasar más fuerza que si está en la parte baja. Pero aquí, como siempre, ya empezamos con las movidas SEO de que yo no tengo ni puta idea de qué es lo que estamos hablando. No lo sabemos. Aquí lo que no se puede hacer es establecer una distribución equitativa. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir, si yo en una URL tengo 10 enlaces, lo que no puedo decir es, ah, vale, pues divido 100 entre 10. Y me va a tocar a que cada, por poner un número, ¿vale? Cada enlace está mandando 10 de fuerza a todo esto. Primero, esto es una práctica antigua. Y luego, debido a... Y siendo antigua, antiguamente la gente hacía esto y estaba mal, porque no se leía la documentación de Google o las patentes, etcétera, etcétera, que sí, vale, que Google tenga patentes no significa que la está metiendo en el algoritmo. Pero sí que es cierto que esto hay que tenerlo en cuenta. El razonable... No lo digo por este, ¿vale? Por el razonable surfer. Lo que tengo que tener en cuenta es que si tengo 10 enlaces, pues a lo mejor el enlace que está más arriba se le está transmitiendo un 40% de fuerza y el otro 60% se está distribuyendo entre los otros y no de manera equitativa. Con lo cual, esto siempre lo tengo que tener en la mente, que no es algo matemático, no es algo equitativo y sobre todo que nosotros no sabemos exactamente cuánto se está dando a cada uno. Y tampoco vale la práctica de, ah, vale, pues meto 10 enlaces, que 9 vayan al mismo sitio y uno se vaya al otro. No, no va por links, va por URLs. Es decir, si yo tengo cuatro links a una URL, Google va a saber que se está enlazando a una URL. Y se distribuye entre URLs esa fuerza, ¿vale? Y no de manera equitativa, vuelvo a repetir, insisto. Efectivamente, gracias por insistir, Luis. Vale, no, pero es que... Vale, entonces, básicamente... Es que luego veo algunas locuras ahí, algunos excels y algunas locuras de vamos a hacer el enlazado interno así, porque si toca tal y le sumo 0,5 y tal. Y digo, madre dios. Sí, al final es bastante más sencillo que eso. Al final un poco también, bajándolo más a tierra, cosas que te puedes preguntar, por ejemplo, es, oye, el enlace que tengo en el NAP me va a contar más que el enlace que tengo en el main content, por ejemplo. Sabes que eso es una cosa que yo me pregunto bastante. Es decir, en el sentido de, vale, yo tengo la URL enlazada en el menú de navegación, si ya el enlace igualmente en el contenido de la URL en la que esté ahora, son dos enlaces a la misma URL, una está en el NAP, otra está en el main content, ¿cuál afecta más? No, porque claro, ¿qué es más prominente? ¿El menú de navegación o el main content de una URL? Entiendo que igual el main content, porque ya directamente está ahí el usuario y no tiene que andar en plan como desplegando menús, pero no lo sé. Entonces, estas son las típicas cosas. Y luego, por ejemplo, no hemos entrado ahí, pero podríamos entrar en el menú de navegación. Yo tengo un anchor text, un texto ancla, que estoy enlazando a esa URL, y en el contenido, en el contenido central, lo que tengo es otro anchor text. Entonces, estoy transmitiendo dos semánticas o no. Total. Sí, entonces, no sé, la verdad, que hay muchos grises, luego también dicen que igual el que más clics hagan, es muy complejo. Yo un poco, así a modo de atajo mental, no me complico la vida. Y teniendo en cuenta la última información que ha sacado, que sabemos que Google ve exactamente la interacción del usuario, etcétera, etcétera, pues tiene todo el sentido del mundo. Entonces, así por dar tips tácticos también, yo trato de que en el menú de navegación se enlacen las URLs con la keyword objetivo más, con la más importante, y luego si pega, en plan, luego a las diferentes páginas, ya a nivel contextual, le doy más relevancia semántica, igual con otro anchor text o con el mismo, es que me da igual. Entonces, yo es un poco el atajo mental un poco que más puedes usar. Porque luego además, perdona que te corte, que si vas a decir algo, perdón, en plan, perdona que interrumpa tu inicio de conversación. Y es que también, yo creo que a nivel de coste computacional, el que Google entienda dónde está algo, al final es con el rendering. Entonces, no creo que, o sea, ya bastante le cuesta hacer eso para luego sacar nuevos enlaces y meterlos a la cola de rastreo. Como para encima interpretar dónde están luego los enlaces, creo que le cuesta bastante. Entonces, yo opto siempre por la explicación un poco más sencilla, la que también menos coste computacional en plan como que le lleva a Google, ¿sabes? Y otra pregunta que seguramente mucha gente se está haciendo, ya no me acuerdo. ¿Era sobre los anchor text? Ah, sí, vale. Claro, yo puedo enlazar a una URL con diferentes textos ancla, ¿vale? Porque cuando yo, por ejemplo, puedo hacer un keyword reser y puedo decir, vale, esta es mi palabra clave objetivo, pero luego tengo todas estas palabras clave derivadas que tienen menos, perdón, palabras clave semánticas que tienen menos volumen de búsqueda, pero me vale igual. Entonces, ¿cómo eliges exactamente? Imagínate, vamos a poner un número cerrado. Si tengo cinco keywords por las cuales puedo enlazar a una URL, ¿cómo eliges cuál enlazo más, cuál menos, etcétera, etcétera? ¿Usas todas, no usas? A ver, yo aquí sé que todo el mundo hemos dicho y queda muy bien decir, yo hago variación de anchoring interna. O sea, vamos a ver. Claro, sí, sí. Y también vuelas, claro. O sea, que ya sé qué se puede hacer, pero... O sea, a nivel... O sea, el 80% del impacto del enlazado interno lo vas a hacer con una keyword con la que más se busque y te vas a basar en los menús de navegación que tengas. ¿Qué tiene más peso? ¿El etiquetado del anchoring? Es decir, ¿el anchor text o el contenido que tengas dentro de la URL? Pues una mezcla de todo, tío. Es que luego la semántica, claro, depende... Hay un experimento. Sí, por eso. Hay un experimento ahí para hacer. Porque luego tienes... Sí, pero es que depende, tío, porque al final es... Luego tienes chima. El anchor text que le metes... Quema, ¿eh? Hostia, qué madre. Increíble, buena, ¿eh? Otro chiste. No, güey. Vale. Bueno, en plan... Eso lo dejamos para el podcast si quieres, lo de en plan de semántica, lo de qué tiene más... En plan, qué tiene más peso, ¿vale? Lo que sí es verdad que está bastante... O sea, lo que puedes comprobar que funciona de manera... Puedes hacer una cierta relación causal de manera sencilla es enlaces de NAP versus footer. O sea, lo que pongas en NAP funciona mucho mejor que lo pongas en el footer. Eso, por ejemplo, es una de las cosas que puedes... ¿Y si lo pones en un pre-footer? En plan haciendo... Sí, un poco mierda también, la verdad, desde mi punto de vista. Yo menos lo que he probado. O sea, que al final estás un poco más arriba. Tampoco... Has probado poco. Has probado poco. Vale. Has probado poco. Efectivamente. Bien. ¿Quieres hablar sobre cosas de pre-footer? No. ¿Para aportar cosas? No. Bien. Entonces, luego también otro concepto muy importante aparte de lo de razonable surfer, ¿vale? Que lo hemos sacado un poco para que entendamos, o sea, para cuando igual surgen estos debates, pues que más o menos tengas cierta capacidad para rebatir. Luego también muy importante, el ancor text, ¿vale? Al final, cuando hablamos de enlazado interno, no nos podemos olvidar de este elemento, que es el nombre, por decirlo de manera tonta, ¿vale? El nombre con el que está el enlace. ¿Vale? Entonces, al final, esto, como bien comentaba Luis antes, transmite mucha semántica al ancor text que le pongas. Y siempre es típico en SEO decidir que a ancor text le vas a poner a la URL. Siempre vas a elegir la keyword objetivo que más te interese, que generalmente suele ser la que más demanda orgánica tenga. ¿Sí? ¿Quieres aportar algo más del ancor text? Sí. Y luego en la parte semántica, si quieres podemos hablar. Sí, sí, sí. Y se puede variar. Sí. Y aquí tengo puesto, se puede variar, pero meh. Porque es en el sentido de que al final, cuando estamos haciendo la estrategia de enlazado interno para los clústeres, te vas a apoyar mucho en bloques de navegación. Y esos bloques de navegación… No vas a poder variar. De linking… Pero el contenido central, sí. Claro. Entonces, al final, la mayoría de enlazado va a venir de esos bloques de navegación que se repiten en todas las URLs y va a ser el mismo anchoring. ¿Se puede modificar eso? Sí, mediante condicionales. Pero es mucho lío y tampoco hace falta… No tiene sentido, efectivamente. Entonces, luego si es verdad que a nivel de más de contenido, igual estás haciendo nuevos contenidos y te apetece hablar sobre esa otra URL, en el contenido ya igual puedes variar un poco el anchoring, por ejemplo. ¿Vale? Pero, luego al final con los bloques de navegación llevas bastante sobrado. Hemos hablado de Rational Boat Surfer, Anchor Text y otro concepto muy importante es el crowd death, nivel de profundidad, que es a los niveles de click que una URL me deja a poco de echar y te la voy a meter aquí. No pasa nada. Y aquí te paso plan cositas. que es básicamente al nivel de click de la home que esté una URL, ¿vale? Y teóricamente… Bueno, de la home, del punto caliente, en teoría. Bueno, sí, pero para… De la URL más fuerte. Vale, vamos a ponernos puristas. Vale, vale. Que para eso llevo haciéndolo años. Vale. ¿Lo has hecho así? ¿Has elegido otro punto caliente que no sea la home? No, pero… Pero… Es que te estoy vaciando que está bien. No, 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 porque yo lo aplico rápido, pero sí que es verdad que en proyectos, y yo creo que te lo he enseñado alguna vez, había un punto más caliente que la home. Sí, sí, totalmente. Era para vacilarte porque está muy bien la… De hecho, en un portal de clasificados. Sí. Vale. Entonces, es muy importante tener esto en cuenta porque URLs que están a crowd death bajo tienen menos fuerza y te puede interesar subirlas para darle un poco más de fuerza, ¿vale? Entonces, la relación que hay entre crowd death y enlazado interno es que a mayor crowd death menos fuerza interna le llegan. Pero como ya sabéis, el enlazado interno también depende de la fuerza externa. Entonces, en verdad, igual una URL está en crowd death 4, pero tiene mucha fuerza porque se enlaza mucho externamente. Entonces, tienes que empezar a tenerlo en cuenta y no puede estar en crowd death 4, va a ser malo. Igual la arquitectura te pide que algo esté en crowd death 4. Hay un dicho típico en SEO que es que, no, una web no tiene que tener más de 3 o 4 niveles de profundidad. Bueno, esa es tu opinión. Ok, ¿vale? Pero igual si la arquitectura te lo pide, te puedes tener 5 o 6 mientras tengas en esos niveles cosas de mierda o porque tengan que estar así. ¿Vale? Perfecto. Ah, y luego también es importante comentar de que una web, esa URL puede estar en crowd death 4, tener poca fuerza interna, pero estaría en top 2 y ahí lo obtiene seguramente con CTR más señales de usuario, señales de usuario en general. ¿Vale? Ya por último concepto relacionado, muy importante también que se suele escuchar mucho en el alzado interno, que es link sculpting, que es básicamente hacer que el pay run está a fuerza interna, ¿vale? Estos enlaces solo vayan a URLs que a ti te interesen. Entonces, sería como un poco hacer trampa en el alzado interno y si tienes que estar enlazando una URL en el menú de navegación porque te lo pide la web, no lo hagas. ¿Cómo se suele hacer esto? Que está mal hecho, ¿vale? Es, por un lado, la gente piensa que por usar en plan el atributo nofollow no se pasa fuerza, ¿vale? Cosa que, o sea, en plan, perdón, se pasa fuerza, o sea, perdón, ahorras que no vayas a pasar fuerza a la otra URL, cosa que está mal, ¿vale? El atributo nofollow lo que va a hacer es que Google no arrastre tanto la URL en plan a la que estás enlazando, pero la fuerza se pierde igualmente, por tanto, no estás ahorrando pay run y luego la otra técnica mítica es la ofuscación, ¿vale? Que esto seguramente lo hayáis escuchado seguramente, que es básicamente encriptar el enlace y que Google no vea que estamos enlazando a otra URL. Bueno, no vamos a tener esto porque es bastante, es bastante técnico. Estas son las dos técnicas un poco más usadas en link sculpting. Nosotros personalmente no nos gustan mucho temas de ofuscación, ¿no? Vale, vale, vale. Tampoco. Se suele usar en web muy grande porque no te queda otra. Ya. ¿Vale? Pero bueno, siempre puedes tener otras opciones como remaquetaciones y cosas así, que básicamente es usar otros elementos. Que es lo mismo. En plan, otros elementos. Claro, no porque no lo estás encriptando en la manera complicada. Pero es lo mismo. Pero tú estás haciendo que Google no vea ese enlace. Bueno, ya sí, claro. Pero yo puedo optar por esa remaquetación. Es un estándar HTML. Vale, bueno, ya está aquí los fundamentos del enlazado interno. Entonces, si ahora nos meteríamos de manera muy rápida con los diferentes elementos que podemos usar para hacer enlazado interno. Básicamente, siempre son cuatro aproximadamente, que es el menú de navegación, el cybar, el content, que es el contenido en general que estás escribiendo y el footer. Estos son los cuatro elementos en los que vamos a poder hacer enlazado interno y vamos a ir muy rápido en plan por ellos. El nav o menú de navegación es el elemento típico en el que nos vamos a apoyar para el enlazado interno. ¿Por qué? Porque es el elemento que usamos para navegar por la web y que se repite en todas las URLs. Por tanto, ¿esto qué es lo que hace? Que toda URL que metamos en el menú de navegación se va a enlazar en todas las URLs y por tanto va a adquirir un 100% de fuerza interna. Al final, cuando una URL se está enlazando mucho, cuanto más enlace, cuanto más enlaces reciba, más fuerza interna va a recibir. Entonces, el nav es un muy buen elemento para poner ahí tus URLs principales. ¿Sí? ¿Hasta aquí te parece bien? Sí, y al final tú piensas que está a toda la profundidad de la web. Cuando tú pones algo en el menú de navegación está a toda la profundidad de la web. Esto quiere decir que está enlazado desde todas y cada una de las URLs. Lo mismo que en el footer. Entonces, es muy importante que tengas un app muy bien trabajado y que te apoyes mucho en él para enlazar a lo más importante. Bien, luego tendríamos los iBars que son las barras laterales de las webs que generalmente se suelen usar en e-commerce sobre todo para hacer enlazado a un silo y descendente. Tú al final cuando entras en la categoría de zapatos seguramente en la parte izquierda de la web tengas todo desplegable de a diferentes tipos de zapatos. Nos suelemos apoyar mucho en el iBar para este tipo de enlazado y aquí también luego cuando empieces a ser un poco más fino te empiezas a preguntar hostia, en verdad, claro que ya tengo estas URLs pero también las tengo en el NAP. Entonces, bueno, vas ahí un poco, te vas regando un poco en plan con eso y luego también en los blogs muy importantes es utilizar para enlazar a top artículos otras categorías para enlazar a otras zonas de la web. Sí, a mí es que no me gustan los iBars. Vale, no sirven para nada. A ver, es que hoy en día como todo es mobile te da exactamente igual. Sí, correcto. Vale, luego tendríamos la parte de el contenido que este es en un enlazado que vuelto a lo mismo a nivel purista SEO se dice a nivel contextual porque es que va mucho más. Sí, queda muy guapo pero es lo menos escalable de la historia y si luego tienes redirecciones o eliminas páginas es una chapa. Sí que puede ser. Bueno, cuando termines yo te iba a decir que para mi gusto y es algo que a mí me gusta mucho trabajar te falta una zona o un elemento de enlazado interno que son los módulos de enlazado interno. Pero es que es lo que metes en plan en todo esto. No, pero cuando hablamos de módulos de enlazado interno es un módulo de enlazado interno donde tú puedes meter donde te dé la gana. Por ejemplo, en el main content tú lo puedes poner arriba del todo en medio o abajo. Vale, bueno, en plan terminar. ¡Cacarota! Dejo terminar, dejo terminar. ¿Es que lo habías puesto? O sea, es que claro, cuando hablamos en plan... Es que has dicho que es lo más ¿cómo decías? Que es lo más inusable de la historia ¿has dicho? ¿Cómo has dicho? No, no. Lo menos escalable de la historia. Yo estaba hablando de que los enlaces contextuales... Ah, vale, vale. Entendido en el main content. Pero tú cuando metes un módulo en plan de linking en verdad lo estás metiendo en un footer o pre-footer o en un cyber. No está en el main. Pero puedes meterlo. Pero puedes meterlo. Sí, sí, claro. Entonces, al final cuando hablamos de enlazado contextual se supone que eso como que pasa más semántica porque el anchor text tiene antes texto y después y puede interpretar Google bien el párrafo pero es lo menos escalable de la historia porque al final luego igual estás enlazando a cosas que vas a eliminar que redireccionas y a no ser que siempre sigan un patrón y que por base de datos te lo puedes cargar es bastante... Es un putadón, sí. En plan de chapa. Y luego tendríamos también como último elemento para usar el footer, ¿vale? Que también es uno de los más usados es de los más socorridos porque al final está bajo el todo y puedes meter la URL que igual te interesa en darle mucha fuerza pero que no puedes pues vas al footer y en plan la metes. También es verdad que el footer se usa mucho para temas estacionales para políticas de empresas sobre nosotros porque confiar en nosotros para temas de EAT se usa mucho el footer, ¿vale? Pero si lo quieres usar para darle fuerza de repente a una categoría que no puedes meter en el NAP se suele usar pero no funciona ya tan bien como antes. ¿Sí? ¿Estás en plan? ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Y es lo que decía Luis un poco también de que al final tú cuando creas módulos especializados de linking al final los metes un poco en el pre-footer no está tampoco en el main desde mi punto de vista. ¿Sí? Bueno, a mí me gusta meterlos en el main. Bueno, sí, está perfecto. Por ejemplo, un ejemplo muy tonto, ¿vale? Tú estás hablando en el blog voy a poner el ejemplo de un blog, ¿vale? Para no irme a la parte transaccional ni nada. Tú estás en un blog y estás hablando sobre un contenido concreto que pertenece a una categoría. Tú puedes tener módulos de enlazados en base a categorías con un sistema automatizado que tú hagas un párrafo y antes de seguir ponga un módulo quizás te interese y cuatro artículos. Artículos de la misma categoría en los cuales te interese posicionar y eso se puede hacer de manera automática. Sí, sí, no, no. A mí es que eso me gusta hacerlo pero al final ya en cuanto terminas el artículo ya sale el autor y todo eso línea y lo metes ahí. Pero no, no. Pero sí, sí, me parece genial. Vale, entonces ya hemos hablado sobre los elementos que se puede usar para hacer enlazado interno. Hemos visto NAP, Sidebar, Content y Footer. Hemos visto un poco también los fundamentos para entender bien cómo hacer enlazado interno y ahora entraríamos en la sección de algunos tips para hacer enlazado interno muy rápidos. Vamos a hablar de tres tips principales que lo puedes aplicar prácticamente a cualquier tipo de web. El primero de ellos es no enlazar a URLs que sean de baja calidad. Esto es una de las bases de enlazado interno que al final... Madre mía, que me pasa en plan que me hago. ¿Qué consideramos un poco URLs de baja calidad? Pues filtros y facetas que hemos hablado ya en muchos podcasts. Esto no vamos a... Sí, pero yo... Más que de baja calidad, la primera que pondría, corrígeme si me equivoco, es no enlazar a nada que no quieras indexar. Para empezar. Si no quieres que aparezca en Google, no lo enlaces al menos con un enlace que quieras que Google lo vea. Es decir, yo siempre me planteo lo mismo. Si no es una parte privada con login, etcétera, ¿qué vas a crear en tu web que no quieres que Google vea? O que no quieres que la gente vea a través de Google. Cuidado. Piénsalo. Cuidado. Piénsalo, piénsalo. O sea, yo lo aplico un poco para secciones pues muy de empresa, tío. ¿Sabes? O zonas de prensa y tal. ¿Y no quieres que eso lo vean? No, yo lo que no quiero es que Google me... ¿Qué más te da? Si son cuatro URLs de cien. O de cientos. Claro, en ese caso me suda la polla. ¿Entendés? Coño, pero es que hay webs en plan que tienen muchísimas URLs en plan en esas zonas. O muchas webs en plan que tienen tema de preguntas frecuentes, documentación interna, ahí pues está, tío. Me lo cargo. No quiero que Google en plan me consumáis recursos, tío. Y si quiero que la vean los usuarios. Vale, pero son URLs no indexables. No las quieres indexar. Claro, claro. ¿No las enlaces? Bueno, las tengo que tener en los menús para que acceda al usuario. Esa es la movida. Puedes tenerla a través de una URL que sigas enlazado. Sí, pero que estás enlazando eso igualmente, en plan me refiero. A esa URL. Claro, claro, sí, sí. Vale, vale. Vale. Bien. Sí, ya. Sí, sí, sí. Es igual que es en plan de desarrollar en plan algo más de esto. ¿No? Vale. Entonces, filtros y facetas, URLs no indexables tampoco nos interesa en plan enlazarlas, ¿vale? Que es lo que acaba de decir Luis. Y secciones no relevantes un poco, ¿vale? Pues eso, logins, zonas privadas, en plan etcétera. Entonces, muy importante no enlazar a URLs de baja calidad, ¿vale? Que también Luis dice que son no indexables y se pueden llamar así también. Me parece genial. Esto es lo más importante a la hora de hacer en plan enlazado interno, ¿vale? En plan vigilar ese tipo de cosas. Luego también minimizar el crowd death, minimizar los niveles de profundidad, ¿vale? Es súper típico. ¿Cómo lo puedes hacer? Al final tienes un e-commerce con 50.000 categorías, pues una de las cosas que puedes hacer es siempre enlazar hasta un tercer nivel de categoría, ¿vale? Porque así lo que vas a hacer es siempre vas a tener gran parte de la web enlazada, vas a tener un 80% o 70% de la URL a modo de arquitectura plana, por tanto, vas a subir esos niveles de profundidad. Y luego otra cosa muy típica también es vigilar el grid de productos, ¿vale? Porque igual en verdad tienes un e-commerce en el que tienes en plan una categoría con 30.000 productos, bueno, 30.000 igual son muchos, pero con 3.000 o 4.000 productos y solamente enlazas a 12 en el grid de productos. Puedes enlazar a igual hasta 30, ¿vale? Sin perder rendimiento. Justo. Y minimizas la profundidad, tienes que tener ojo a temas de WPO y demás y al total de outlinks o de URLs salientes que tienes el listado en concreto en plan esa categoría, pero también son formas de ir reduciendo poco a poco los niveles de profundidad. Y para aprender más de enlazado interno tienen el máster de WPO y de la academia también. ¿Dónde lo tienen? Aquí. ¡Bum! ¡Vamos, niños! Si quieres crecer como SEO profesional, aquí tienes el máster de SEO. Y muy importante, cuando hay una cosa que para entenderlo bien, ¿vale? ¿Cómo podemos... Porque esto es algo que a la gente le obsesiona, ahora que lo he estado leyendo, cómo bajar el nivel de profundidad de las URLs cuando tengo una paginación brutal. Bueno, lo primero es que a pesar de tener una paginación brutal hay que pensar que esos artículos, productos, etcétera, etcétera, estando en una página 20, a lo mejor ya están enlazados desde otro sitio. Sí. Desde sitios menos profundos. Cuidado. A partir de aquí, ¿cómo puedo bajar esa paginación o dejar de dar la importancia a esa paginación y que otros se enlacen desde otro sitio? Vamos a imaginar, por ejemplo, que yo tengo un blog. ¿Vale? Lo tengo, pues te he hecho una mierda. Vamos a imaginar que tengo un blog y tengo 10 artículos. Pues tengo barra blog con 10 artículos, ¿no? Ahora, sigo haciendo artículos todos los días, todos los días y pasa un año y tengo 400 artículos. Pues voy a tener una paginación muy grande, ¿verdad? A pesar de que meta 40 artículos en cada página. Lo que tengo que hacer es subcategorizar, hacer agrupaciones de artículos y eso lo que me va a permitir es subir esos niveles de profundidad y poder hacer que en el barra blog no se me rastree toda esa paginación. Hay mil formas de hacerlo, no nos vamos a poner a hacerlo. Pero la mejor forma desde mi punto de vista para aplanar esa arquitectura es con el ejemplo que acabo de poner de un blog que es crear agrupaciones. Tú creas agrupaciones, al crear esas agrupaciones ya lo tienes enlazado desde la principal y al tenerlo enlazado desde la principal simplemente entra y rastrea todo. No tiene que irse a infinitas páginas. Y con lo cual, donde tú tienes toda esa profundidad puedes eliminar paginaciones. Scroll infinito, cargar más, cargas asíncronas, puedes hacer mil historias pero no vamos a entrar en eso. Perfecto, me ha gustado bastante el BMW. Comentar también como tip que es el más importante que no he puesto por cierto que es que al final tus URLs más importantes de negocios estén lo más enlazadas posible. Me está dando cuenta aquí en plan que no lo he puesto. Y entonces al final esto la forma más táctica y más sencilla en plan de hacerlo es lo que hablábamos antes, URLs al NAP. Listo, a ver, esto no es todo lo que de enlazado interno en plan que puedes hacer, pero el 70-80% del impacto del enlazado interno lo vas a conseguir en plan con esto. Vuelto a lo mismo, por una URL que no esté enlazada en el NAP, no pasa nada, mientras luego juegues con la autoridad externa. ¿Vale? Entonces eso es muy importante, andarlo en plan controlando efectivamente. Y para hacer todo esto, por también seguir con cosas tácticas, Screaming Frog es nuestro mayor aliado. O sea, al final tú con Screaming Frog vas a tener las métricas más importantes a nivel interno del enlazado interno, porque vamos a poder sacar total de enlaces que tiene una URL, en plan total de enlaces únicos, el porcentaje de los enlaces, ¿vale? Que eso es muy importante, al final para saber si una URL está muy enlazada en plan o poca, no puedes ir a un número absoluto, sino que te vas al porcentaje sobre el total. Oye, pues veo que esta categoría está un 90%, en plan con un 90% del total de enlaces, porque ya sabes que está muy enlazada. Y luego también tienes la métrica que se inventa Screaming Frog, que trata de emular el PayRank, que es el Link Score, que básicamente es una emulación del en plan del PayRank. Esto está bien utilizarlo, pero bueno, como indicativo, porque luego hemos hablado de que tu fuerza interna al PayRank depende de la externa y no lo estás calculando con Screaming Frog, aunque le puedes meter la API de HRF para que te dé los enlaces externos que tengas a URL. Bueno, entonces, una combinación de estas métricas de enlazado interno junto con la API de HRF, te puedes empezar a sacar ya cositas un poco más guapas. ¿Vale? Y también hay que tener en cuenta, que aunque no lo vamos a hablar aquí, porque si no se nos quedaría un podcast gigante, también Screaming Frog te da, si los enlaces son con JS y demás, bueno, aquí a nivel de rendering también habría que hacer ciertos matices que nos vamos a dar ahora mismo. Igual hacemos un podcast sobre JavaScript y lo hablamos, ¿vale? ¿Tú crees que podríamos hacer un podcast sobre JavaScript? Al menos, o sea, yo no soy programador, pero me las he dicho. así sin mostrar diapos y sin nada. Ya, la verdad que es un poco lo que va a decir, en plan, no sé por dónde ibas. Tienes razón, igual es un poco liada. Joder. Bueno, igual hacemos un podcast que escondía, pues solamente, como si fuese un webinar. Podemos hacer algunos webinars o algo. Me gusta. Vale, perfecto. Entonces, al final, todo el enlazado interno lo vamos a controlar con Screaming Frog. ¿Vale? Bien, y ya por último, la última sección, vamos a hablar sobre algunos tips del enlazado interno según el tipo de webs que tengamos. Como bien sabéis, tenemos al final muchos podcasts hablando sobre diferentes tipos de webs a los que podéis acceder por aquí según lo vayamos poniendo, ¿vale? Para que la gente esté un poco atenta. Entonces, enlazado interno para e-commerce, vuelto a lo mismo, para e-commerce tenemos un podcast aquí sobre ello en el que también hablamos de otras cosas como rastreo, indexación y demás por si te interesa efectivamente sobre el contenido también. Entonces, vamos a ver cuatro tips que se nos han venido un poco a la cabeza a la hora de hacer enlazado interno para e-commerce y es el principal que lo hemos hablado a lo largo de todo este podcast es el NAP sí o sí va a ser tu elemento más importante para hacer enlazado interno porque una recomendación típica es que se enlazas a tercer nivel de categoría para aplanar un poco esa arquitectura para dar fuerza a tus taxonomías más importantes pero importante aclarar que no hace falta que enlaces a todas las subcategorías en plan que tengas. Tú, por ejemplo, puedes tener la categoría principal de zapatos y tener 15 subcategorías pero enlazar solamente las cinco más importantes y luego pones ver más categorías de zapatos y ahí le llevas a la categoría principal y que vean todas las subcategorías en plan que existan. Tampoco quiero meterme mucho en ese tipo de cosas porque son cosas como muy tácticas y en día es en plan complicado. Entonces, el NAP es lo que más tienes que vigilar en tu e-commerce ¿vale? Y trata de enlazar siempre hasta un tercer nivel de categorías y por ahí ya vas probando. Luego también lo que comentamos un poco antes por encima que es muy importante vigilar el número de enlaces salientes que tienen tus URLs porque al final en tu e-commerce es muy fácil que se te complique que tengas un NAP con 100 URLs tranquilamente más luego le sumas 50 enlaces perdón un NAP con 100 URLs que en plan que serían 100 enlaces más luego el grid de productos que vas a tener ahí 50 enlaces ya serían 150 más luego un footer con 20 enlaces también entonces al final se va sumando efectivamente tienes páginas con 170 outlinks o enlaces salientes o más o más que te acaba rayando un poco a nivel de pay run ¿vale? porque cuantos más outlinks tenga una página menos pay run va hacia esos outlinks ¿vale? existe una relación indirectamente proporcional entre el traspaso de pay run entre la fuerza interna que manda un enlace versus el número de outlinks ¿vale? entonces es muy importante tenerlo en cuenta y esto lo puedes usar con Screaming Frog mirando los outlinks ¿vale? muy sencillo y luego por último también a nivel de enlazado interno es súper importante vigilar el grid de producto muy sencillo cuanto más mejor sin perder rendimiento de tu web y performance perfecto ¿lo he dicho bien? sí, sí hay que relo rajoy pero cuanto más no, pero cuanto más mejor la gente se raya además no, pero es mejor que pasen páginas no, no, no Google ya no tiene paginación estamos acostumbrados a las redes sociales en paginación hacer así claro no se monte película la gente entonces muy importante el último tip que es controlar la grid de productos ¿vale? al final puedes jugar muchísimo con la grid de productos en e-commerce 12, 24, 36 50 productos ¿vale? siempre va a depender un poco haz una regla entre grid de productos y total de enlaces en app y footer muy importante tener eso controlado ¿vale? y así va reduciendo también un poco de niveles de profundidad y demás si es verdad que no nos vamos a meter con temas de paginación y scroll infinito porque en un podcast en día pues es bastante complicado pero a mí personalmente me gusta más tema de scroll infinito que tema de en plan de paginación o sea en plan todo lo que sea que cargue por Ajax de puta madre pero tienes que controlar eso es tienes que controlar que todo tiene una cierta restabilidad sin necesidad de dar clics infinitos efectivamente bien entonces esto en lo que respeta al e-commerce ahora vamos con las webs de servicios que tenemos aquí puestas solamente un punto ¿vale? porque es súper sencillo y es que al final enlazado interno en webs de servicios te basas en el NAP pues o sea te basas en el NAP para enlazar a tu core de servicios es que no vas a tener más de 50 servicios al final o sí pero ya se convertiría en una web más grande que tendrías que emplear otro tipo de tácticas de enlazado va todo al NAP y listo niña y hasta al final tus 5, 10, 15, 20 servicios en plan principales los categorizas con una buena arquitectura de información en el NAP y listo y luego si tienes diferentes bueno si cada uno de esos servicios tienes diferentes páginas localizadas entonces sí que tienes que enlazas en silo bueno puedes hacerlo desde la propia URL concreta pero también puedes usar diferentes elementos de otras zonas ¿vale? para enlazar esto mira esto da para para un podcast completo porque al final tú lo que estás haciendo es tengo diferentes servicios y cada servicio se crea localiza no cada servicio te puede generar una nueva arquitectura sí sí o sea porque es una arquitectura localizada y como tenga dos o tres características ya se está creando una arquitectura por servicio y luego tienes que saber que quizá eh tienes un servicio con una cierta localización que tiene más peso más importancia y más relevancia que un servicio único tanto en búsquedas como en rentabilidad entonces tienes que saber que eso lo tienes que enlazar desde la home o desde el footer o de un pre-footer sí pero en la mayoría de páginas de servicios son como en labia en plan vale ¿cómo podemos hacer un podcast en plan sobre esto? sí sí vale vale perfecto bien pero bueno con lo que hemos dicho la gente ya se ha quedado con la copla y puede investigar mucho más efectivamente y luego tendríamos para blogs aunque vamos a tener un podcast sobre full blog ¿vale? como reventar tu blog este año si no vamos a ir en plan a full es como dos puntos principales ¿vale? y es que vamos a jugar con los bloques de enlazado esto era lo lo que hablábamos antes en el sidebar si es desktop o al final bueno generalmente siempre va a aparecer en plan mobile abajo del todo obviamente esto es fundamental la mayoría de enlazado interno en los blogs se hace con esto con estos bloques en plan de enlazado que es que al final puedes enlazar a top artículos que en verdad no tienen por qué ser los más vistos o más tal sino son los que más negocio puesta para generar y luego también vas a enlazar a otros artículos semánticamente similares que seguramente uses el bloque de artículos que están en la misma categoría si está bien categorizado y luego te vas a apoyar también un poco en las taxonomías o si tienes buena estrategia con las tags con las tags también ¿vale? para hacer enlazado interno en los blogs suele ser bastante más sencillo que en otro tipo de webs comentar también que es muy importante vigilar el crowd death el nivel de profundidad de los artículos porque por la naturaleza de los más importantes efectivamente porque la naturaleza de los blogs es que vaya sacando producción bastantes urls y por tanto un artículo que es bastante top y que hoy está en una categoría al inicio o un poco más abajo en 6 meses igual está un crowd death 6 y entonces pero esto por la naturaleza de los blogs porque al final vas generando más artículos dentro de esa categoría por eso tienes que empezar a categorizar y crear agrupaciones de urls en base a un nexo único de unión que tenga entre muchos puntos y eso puede ser una tag o una categoría y una tag es mucho más horizontal y una categoría súper vértica total entonces al final esto hay que tenerlo muy en cuenta en la parte de enlazado interno en blogs yo creo que es el mayor problema que suele tener la mayoría así que vigila el crowd death de tus artículos más importantes bien perfecto y ya por último en portales de clasificados nuestros preferidos es que enlazado interno que es completamente vertical vale esto lo hablamos también en el podcast de arquitectura tú en el momento que entres a una categoría principal como puede ser comprar casa o alquilar casa vas a empezar a extender no vas a poder acceder a comprar casa alquilar X casa o viceversa vas a poder acceder a la categoría principal para cambiar de vertical pero no vas a empezar a ver las subcategorías de otra familia cosa que en e-commerce sí pasa por ejemplo entonces esto es el tipo de enlazado que vas a tener que desarrollar en este tipo de webs te lo va a pedir automáticamente ya la web yo creo por lo gigante que va a ser si es un poco fino ya lo vas a ver el enlazado interno se ejecuta mediante bloques al final por ejemplo estás en coches.net y lo vas a ver todas las taxonomías que tienen ahí enlazadas y por último también tener en cuenta que esto lo hablamos también en el podcast de arquitectura que es que este tipo de webs al ser tan grandes y tener tanto tráfico usan mucha navegación de facetas por la cantidad de opciones que vas a tener imagínate cuando eliges un coche al final vas a poder elegir 50.000 filtros o 50.000 facetas sobre el coche modelo precio comunidad autónoma que lo quieres pillar año bla 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 entonces tienes que tener muy vigilado como Google está tratando esas URLs vale entonces generalmente a nivel de enlazado lo que vas a querer es que no estén enlazadas lógico que no tengan el ahref o similar vale entonces lo es y es un poco lo que hemos bueno hay mucha gente también que opta por poner el no follow pero bueno eso al final está pidiendo traffic o sea está pidiendo pay run entonces si tratáis esto como en plan con un no follow quitarlo porque o sea ofuscar o remaquetar es decir no hagáis que Google vea esa URL porque a nivel de enlazado porque estáis pidiendo fuerza igualmente aunque ese es el en plan en el no follow ¿sí? ¿te parece? sí para mí sí vale vaya masterclass estás pegado vaya chapa hemos tratado bastante sí sí hemos dado una buena chapa sobre sobre enlazado interno a ver hay muchísimas más cosas de enlazado interno pero se han dado las principales y para ser un podcast como te metas en más materia pues al final necesitas un apoyo visual necesitas algo pero yo creo que es una buena base para empezar a que la piña le meta caña en el enlazado interno ¿sí? ¿vale? pues nada el MV un placer tenerte aquí como siempre en mi canal de YouTube con tantos viewers de oyente hombre pues nada esperamos que os haya gustado esta masterclass de enlazado interno si queréis que profundicemos más en enlazado interno cogeríamos una sola rama no vamos a coger todo porque se puede ir a muchísimo tiempo y es difícil sin apoyo visual lo dejáis en los comentarios dejar también en los comentarios qué tipo de contenido os gusta más y este tipo de contenido o el tipo de contenido con preguntas más abiertas donde debatimos etcétera etcétera nuestro objetivo como siempre es seguir aportando información en base a nuestra experiencia y la experiencia sobre todo también de la agencia la comunidad y nada más muchas gracias por estar aquí un día más con este señor y conmigo y nos vemos en próximos episodios hasta luego chau ¡Gracias por ver el video!